El recién finalizado campeonato provincial de las categorías infantiles 7, 8 y 9, 10 años evidenciaron las potencialidades existentes en las diferentes áreas de la base y la calidad técnica de los competidores. Yo me sentí muy contento cuando gané y la presión que hice fue y por... La combatividad, disciplina, la vergüenza deportiva y las ansias por superarse a sí mismos fueron palpables en el colchón de judo Efraín Ortega de San José de las Lajas. Un combate bien ganado, bien hecho. Todo esto es para combatir, es para hacer peleas y yo fui a darlo todo. Los demás también. Por eso fui seleccionada en uno de los más combatidos en el combate. Este campeonato provincial de las categorías infantiles al cual asistieron alrededor de 70 niñas y niños contribuye a su desarrollo desde edades tempranas como futuros yudokas de nuestra escuela de iniciación deportiva y de Antonio Ñico Jiménez. En directo, Kering Rodríguez.